Rivaldo, Ronaldinho, Cafú y Emerson Fittipaldi son algunas de las leyendas del deporte que muestran con orgullo su apoyo al ultraderechista Jair Bolsonaro para las elecciones presidenciales del 28 de octubre en Brasil, una postura que ha generado polémica fuera de las fronteras del país. Algunas instituciones se han manifestado al respecto como el Club Español de Fútbol Barcelona, que afirmó que no comulga con las ideas de Bolsonaro y anunció que observará con atención cómo evoluciona el apoyo dado por Ronaldinho Gaucho al polémico candidato. Asimismo, los también campeones mundiales con la selección brasileña en el Mundial de Corea y Japón de 2002, Rivaldo Vítor Borba Ferreira y Marcos Evangelista de Moraes, más conocido como Cafú, han expresado en redes sociales su simpatía por Bolsonaro. A esta lista se suman futbolistas aún en activo como el siempre controvertido Felipe Melo, cuyo club el Palmeiras se desmarcó rápidamente de su opinión, Hudson del Corinthians y Lucas Moura del Tottenham inglés, entre otros. Igualmente, el bicampeón mundial de Fórmula 1 Fittipaldi visitó el mes pasado a Bolsonaro, en el Hospital de Sao Paulo, donde este último se recuperaba de la grave buñalada que recibió durante un mitin. Del mismo modo, Wallace y Mauricio Sousa, jugadores de la selección brasileña de voleibol, aparecieron en fotografías oficiales de la federación haciendo con las manos el número 17, el cual identifica a Bolsonaro en las elecciones. Esto causó un gran revuelo que obligó a la eliminar las imágenes de las redes sociales.